de ti y a Juan David Rastreo, gerente comercial y mercadeo de Plaza Mayor, a quien agradecemos por estar aquí en este momento. También, por supuesto, a todos ustedes les agradecemos por acompañarnos en este evento tan importante para la industria nacional. Queremos también agradecerle a todos los aquí presentes y los invitamos también a que se unan a nuestras redes sociales utilizando el hashtag numeral feria dos novedas, utilizando el número dos. Numeral feria dos novedas. Recuerden que pueden etiquetarnos en sus publicaciones para que todos se enteren de los pormenores desarrollados aquí en esta rueda de prensa, donde nuevamente les damos la bienvenida. A continuación, los invitamos a que se pongan en el aire para donar las notas del indonación. ¡Gracias! 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 ¡Orientor! 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 Muy buenos días. Dicen que la adrenalina no deja de dormir. Fue a dormir 15 de la mañana y no me podía dormir. lo que pasa es que hay cosas que ya no son de dinero yo creo que cuando uno crea una empresa o un negocio uno lo crea por subsistencia por desarrollo personal por buscar recursos pero llegó un momento y yo en estos días lo pensaba que ya no es dinero a mi me asusta mucho y me compromete el que muchos de ustedes hayan sacado un tiempo de sus vidas para venir a copiarnos a un proyecto que hace años nació con unos amigos con unos familiares que nos dijeron haga vida yo no sé cuantos barcos salieron hace dos meses con mercancías para la feria de las dos ruedas barcos yo no sé cuantas trenes en Europa hicieron conexiones para llegar a la feria de las dos ruedas yo no sé cuantas personas sacaron un tiempo de sus vidas y de sus familias para estar aquí y eso es lo que las tarjetas de crédito no compran el que la gente y los amigos crean y los proyectos quiero agradecer la presencia de ustedes a nuestra distintiva mesa directiva y quiero empezar con las mujeres me van a perdonar con María Fernanda Galeano que está aquí gracias María Fernanda por creer el nombre del señor alcalde que siempre me dice el señor alcalde Guillermo cuando te voy a cumplir anda en Estados Unidos así es siempre él dice quiero estar en la inauguración y que dijo que María Fernanda nos esté acompañando porque hoy tenemos una ocupación de más del 80% hotelera en la ciudad de Medellín hay 400 expositores hay inversionistas de 30 países entonces es el compromiso a la agencia nacional de seguridad yo lo comprometí a leer un congreso en Pereira y me gustan los hombres de palabra él me dijo Guillermo voy a estar en tu feria y como los funcionarios a veces tienen tanta gente que los aborda yo dije es que hombre yo olvido y nos cumplió el gobierno nacional a el doctor Alejandro que nos trae una super noticia muy ganadora para la ciudad en nombre del señor gobernador Luis Pérez que le está cumpliendo también y que hoy hay una super noticia que se la voy a dejar en manos del doctor representante del Deporte de Santiago al doctor Mario representando también la alcaldía de Medellín con quien hemos hecho una buena amistad una alianza para salvar vidas este es un cuento de salvar vidas por Dios no queremos más muertes ya que hay un problema de autocuidado de inconsciencia ciudadana inconsciencia ciudadana no podemos seguir comprando pases para conducción por 50 mil pesos sin hacer impulsos entonces yo lo llamo mi escudero porque siempre desde un principio me dijo yo creo en sus proyectos yo creo en sus iniciativas y con todo el equipo de FENALCO Marta cada día la cabeza en el tema automotriz nos han dado el respaldo uno en la vida no necesita a veces amigos que le casen plata necesita amigos que le crean a uno que lo entusiasme que lo abracen y le digan vamos a salir adelante a la prensa internacional que nos acompaña muchas gracias Milandila me los va a ir recordando de Italia por favor Italia Milandila me va a ir recordando los países México Brasil Perú 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 nos llegan también Estados Unidos Guatemala Canadá Estados Unidos en verdad tenemos prensa internacional y Chile Argentina también República Dominicana o sea la prensa internacional ustedes vieron los reality por ahí nosotros creamos una casa estudio en este momento tenemos una casa estudio con los más importantes influenciadores de Colombia quiero que se pongan de bien los influenciadores que están en la casa estudio y los que son invitados ellos son las personas son los más reduros en redes en Colombia y nos los trajimos y los tenemos en una casa estudio muchas gracias quiero agradecer en primer lugar la gentileza de estar acompañándome hoy de haber sacado un poco de su dañoso tiempo para estar aquí impulsando país en medio de la incertidumbre que no es otra cosa a mi parecer de nuestra indiferencia como ciudadanos hemos nacido colombianos hemos nacido latinoamericanos razones que nos deben enuminecer y por lo tanto defender para el futuro de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos cuando iniciamos desde el 2017 el sueño de la versión número 12 de la Feria de las Torredas no puedo negar que pensamos que iba a ser difícil y lo fue para un año con expectativas no muy favorables pero nos encontramos en el recorrido con un gran número de empresarios con entusiasmo con ganas de hacer cosas con ganas de avanzar y lo mejor con el positivismo de seguir trabajando por esta dinámica industria que hoy ya representa en Colombia el 57% del parque automotor aquí estamos listos preparados entusiastas con montajes monumentales con activaciones especiales con las redes a reventar con aviones barcos motos taxis camiones tractomulas bicicletas y hasta bien siguiendo una húrgula que apunta hacia Sudamérica que apunta hacia Colombia que apunta hacia Medellín hacia la Feria de las Dos Ruedas la Feria de las Dos Ruedas llega a su décima versión tiempo en el cual únicamente podemos afirmar que hemos contribuido al desarrollo de la industria haciéndola más visible no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional y es que resulta muy satisfactorio saber que la Feria hace parte de la agenda de empresarios de más de 30 países y de importantes medios de comunicación del mundo del motociclismo quienes incluso han dedicado su editorial a la Feria de las Dos Ruedas como un gran encuentro de la industria de la moto en Colombia situando a nuestro país como un referente de este sector en Latinoamérica más allá de la gran producción y el montaje que demanda este gran encuentro la Feria de las Dos Ruedas no es un evento de marcas no es un evento exclusivo es un evento que da calidad a las pequeñas a las medianas y a las grandes empresas del sector de la moto muestra de ello solo cerca de 400 expositores que nos estarán acompañando en esta versión los cuales no solo harán parte de la gran muestra comercial sino que tendrán la oportunidad de participar en los espacios de la Feria que ha concebido especialmente para promover la realización de intercambios comerciales como la rueda de negocios los días de negocios y prensa el salón de la innovación en la ULE F2R y demás eventos empresariales que se realizan en el marco de la Feria desde la organización de la Feria de las Dos Ruedas queremos brindarles la certeza que trabajamos continuamente para generar estrategias efectivas que promuevan el desarrollo empresarial y el crecimiento de la industria así mismo al comprender que la razón de ser del sector es el usuario final también para ellos propiciamos diferentes espacios entre ellos el test drive la zona de conducción segura la subasta motera el festival F2R de estudio que le permite vivir experiencias positivas en torno a la moto no podemos olvidar la importancia que tiene la academia pues esta se convierte en la voz que expresa el sentir de todos los actores de la industria es por esto que la Feria cuenta con diferentes escenarios para el análisis la reflexión el sano debate y la formación tales como el foro de la industria de la moto el foro de la mujer motera el simposio nacional de clubes moteros y el seminario de actualizaciones mecánicas de motos sin contorno con casi 15 eventos académicos y de mercadeo programados por los expositores y entendiendo que muchos moteros y aficionados ven a la feria como un clan familiar y de interrelación con sus marcas hemos programado espectáculos deportivos exhibiciones y eventos culturales que les permiten pasar un fin de semana agradable en un ambiente sano y seguro la copa de motovelocidad Puma Energy el flatland el festival de Stun el mototrial castrol el freestyle el bike trial el BMX freestyle el enduro cross las competencias de striker la pista de minimotos la copa de Stun Colombia la rumba de la seguridad la gran exhibición Espomoto el gran evento social mototerapia de la fundación AYAR el concierto que toda la noche se les hace a las comunidades monteras el homenaje a las estrellas del motociclismo y el motociclismo en vivo el día domingo como parte especial de la campaña que también tenemos no compro robado y la impresión de los mil manuales del buen motociclista con este panorama pues la feria de la torrella se ha convertido en un evento de ciudad con una ocupación hotelera superior al 80% generando alrededor de 6 mil puestos de trabajo entre formales y temporales un evento en el que convergen lo empresarial lo académico lo deportivo y el entretenimiento es también una estrategia efectiva para que les permita a los empresarios de la industria mostrarse crecer y expandir sus objetivos comerciales quiero finalizar contándoles que el 28.5% de los hogares en Colombia tienen moto que las motos apoyen a la subsistencia directa de más de 7.8 millones de colombianos ojo a esa cifra 7.8 millones de colombianos que las mujeres hoy día representan el 31.6% de los nuevos compradores pero también es el momento de hacer una pausa para comprender que los lesionados en moto hoy representan el 49% del total de fallecidos que es un 56% los lesionados unas cifras que nos invitan a tomar medidas y conciencia ciudadana frente al autocuidado tengan la certeza que vamos a seguir trabajando con disciplina para hacer y mantener la Feria de las Torrejas a la altura de las mejores ferias del mundo la moto quedó para quedarse no para robar o para cometer ilícitos llegó como medio de transporte de trabajo de calidad de vida gracias yo quiero dar un especial agradecimiento a mi familia ellos son la gasolina que hace que las cosas tengan sentido en la vida a mis colaboradores de Prisma que son el motor a los expositores que nos impulsan a la liga antioqueña de motociclismo y pedemoto que son la adrenalina a los gremios como Penanco y a Sopartes que nos alientan y acompañan y a la alcaldía de Medellín que cada vez nos cree más a la presa que nos hace invisibles y a los moteros que son nuestra razón un abrazo feliz día agradecemos agradecemos al doctor Fajón por esta excelente presentación de la Feria de las Ruedas donde este año van a participar 400 expositores y ahora para hablarnos de los últimos acontecimientos de la industria invitamos al doctor Sergio Ignacio Soto director ejecutivo de Penalpontas muchas gracias Linda un muy buen día un saludo muy especial en esta maravillosa mañana que además le pone mucha más energía a nuestro extraordinario alfetor Guillermo Guillermo y empiezo por darle un saludo muy especial a nuestro director gran director de la Feria de las dos Ruedas del señor Guillermo Fajón a su señora Armada y familia que también nos acompañan ya vino de Estados Unidos de New Jersey bienvenida igualmente a nuestro director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el doctor Alejandro Mayo Martínez al señor subsecretario de movilidad aliado de los gremios del sector productivo y siempre gran copartícipe de este certamen general doctor Mario Ramírez a nuestro gerente de deportes Antioquia el doctor Hernandarío Lejalde quien antes se desempeñó en el área metropolitana y trae las noticias que todos estamos esperando Guillermo con gran avidez y se las merecen en el departamento de Antioquia a nuestra muy apreciada y querida doctora María Fernanda Galiano secretaria de desarrollo económico quien viene en representación de nuestra alcalde el doctor Federico Gutiérrez aquí aprovechamos para darle todo nuestro apoyo respaldo y solidaridad por la valiente lucha contra la criminalidad y la delincuencia nuestro reconocimiento enhorabuena igualmente a Martica Cadavid nuestra gerente del sector de Penalco gremio líder importante multisectorial muy comprometido con la industria de la moto y el sector automotor igualmente cuando había Restrepo nuestra oficina en plaza mayor saludos al doctor Tomás Lejal igualmente a los empresarios y líderes de la industria de la moto apreciados amigos de los medios de comunicación y también los periodistas que nos visitan ya se autopresentaron pero es un honor no solo para esta feria sino para Medellín y Colombia tener esa representación internacional de países como Guatemala República Dominicana Italia Brasil México Perú Argentina Canadá Estados Unidos Estados Unidos España igualmente hay un cubrimiento online desde Rusia se ve el próximo campeonato mundial Alemania China Francia y con cobertura polígota en todos los idiomas esto es notable en el proceso de internacionalización de esta ciudad bueno Guillermo usted no nos dejó nada que decir que tremenda intervención que cobertura solo yo voy a elegirme a dar unos pequeños tips que considero oportunos en este momento histórico de esta luceada celebración de este magnífico lo único lo primero definitivamente como puede decir es capital sobre todo para nuestros visitantes de la industria destina de la confección del vestuario de la moda del diseño y demás accesorios incluyendo la marroquinería aquí se hacen unos grandes certámenes feriales a nivel de ese clúster como son Colombia PES y Colombia Món ferias a la par de las que se hacen en Milano en Roma París Nueva York Londres pues yo quiero destacar que definitivamente reitero algún bautizo que Penalto le hizo a esta feria en el pasado que lo confirma con lujo de tallas que esta es la Colombia Moda de las motos la Colombia Moda de las dos ruedas marca un punto muy alto e igualmente porque se vincula como una gran contribución al desarrollo social y económico a que sigamos ratificando desde Medellín y nuestra región que somos un destino de turismo de negocios de grandes certámenes feriales como este de congresos de convenciones internacionales lo cual ha ayudado en el proceso de city marketing de esta ciudad nos beneficia profundamente y ya muchas gracias y enhorabuena ante un año anterior con desaceleración de la economía es igualmente más de lo mismo donde la hotelería las aerolíneas agencias de viaje el turismo con transporte terrestre especializado los taxis como usted ya lo decía los centros comerciales tienen un gran beneficio que alivia esta desaceleración desaceleración y contracción de la economía que padecemos los colombianos en este momento hay que destacar el volumen y la magnitud de esta feria ocupando hasta el último metro cuadrado disponible más de 400 expositores 32 países así que le da esa comentación global a este centámetro 60 mil visitantes y estoy seguro que vamos a superar esa proyección que tenemos ya se siente vibrando la ciudad y otros visitantes del resto del país y del exterior eso es formidable y Guillermo yo le voy a dejar a usted ahora que me cuenten los periodistas porque también va a sonar la caja registradora esperamos en una muy bien diseñada rueda de negocios esto tiene que ser transaccional la economía tiene que tener aquí un lugar preponderante unos 30 millones de dólares de esa rueda eso en pesos colombianos son unos 90 mil millones de pesos pero igualmente la muestra comercial per se lo que cautiva lo que encante conquista a quienes la visitamos nos hará también motivar el consumo comprar demandar estos bienes e igualmente la posventa porque se hace un proceso de preventa nos puede llevar a otra cifra similar de 25 a 30 millones de dólares eso es bien importante en la economía colombiana pero también en la economía latinoamericana realmente marca un hito importante esto ya decía como ya tenemos más motos rodando en Colombia que carros que automotores este vehículo se impone y ya las cifras del RUM nuestro registro oficial habla de 7 millones 700 mil eso es bien importante lo decía Guillermo es un 57% de todo ese parque vehicular una gran tendencia a empezar también con un proceso amigable con el medio ambiente y dando ejemplo en Medellín como siempre hemos sido líderes y cioneros en temas de movilidad con nuestro transporte público masivo también con el parque de motos eléctrico de energía aprovechando la mejor empresa de servicios públicos que es empresas públicas de Medellín aprovechando lo que se nos viene con el virtual que mejor materia prima carga natural para empezar a motorizar no solo las motos sino los cargos automotores con energía aquí este gremio líder del sector económico insistirá ante el gobierno nacional en que se elimine todo tipo de tributo baranceles para quienes adquieran vehículos de energía es un compromiso con la comunidad con el medio ambiente con la huella de carbón y en eso existe todavía un inexplicable IVA del 5% seguiremos insistiendo ante el nuevo Congreso ante el nuevo presidente de los colombianos para que se elimine para que sea más asequible a los clientes comprar en precios más favorables ese parque de energía y de energía no quiero extenderme porque tengo pues aquí mis sucesores que van a dar un corto saludo igualmente pero las ventas hablemos estamos en un comportamiento aceptable lo que está medido técnicamente son tres meses enero, febrero, marzo y marcan ventas en Colombia de 125.000 motos comportamiento análogo similar a lo anterior que esperamos que empiece a revertir estamos proyectando para abrir siquiera ha salido el dato oficial unas ventas unas ventas del orden de unas 45.000 motos aquí podemos estar hablando que el cuatrimestre va con unas 170.000 motos eso indica que se venden más de 1.300 motos diarias en Colombia esta región participa con un porcentaje del 12% del total de ese mercado una cifra importante que conlleva el beneficio social de la generación de empleo estamos con empleos en Colombia formales legales de toda esta industria y el clúster repuestos autopartes también accesorios indumentarios del orden de unos 40.000 empleos lo cual es bastante significativo porque son de alta calidad definitivamente hay que destacar que esta es una industria muy colombiana el 95% de las motos que se venden son ensambladas en Colombia y el resto importadas principalmente de países como China Brasil India Indonesia Japón destaco y reitero lo decía en una entrevista preliminar a esta instalación como la mujer colombiana se motoriza en la moto y es ejemplar de otro mar en temas de educación y cumplimiento de la normatividad y capacitación menos occidentalidad más observancia del marco legal que nos rige 31% de conductores de motos son mujeres nos encanta y esperamos que muy pronto sean el 50% además porque nuestro comercio y los servicios son altamente beneficiarios de la calidad cuando prestan servicios domiciliarios por ejemplo transporte de alimentos otro tipo de productos el sector gastronómico entra con gran seriedad respeto y excelencia en el servicio valoramos a la mujer colombiana conduciendo la moto igualmente quiero decirles que el entorno macroeconómico es complejo en este país desde el año anterior de efecto muy negativo de la reforma tributaria se incrementó el IVA de 3 puntos porcentualmente es un 20% porque el IVA del 19 afectó muchísimo a este sector y el sector de la industria automotriz las tasas de interés muy altas en Colombia altísimo margen de intervención sorprendas en este momento como un gran logro nuestra superintendencia financiera dice que la tasa de usuario es el 3066 eso es altísimo y eso frena el consumo a través del instrumento de la tarjeta de crédito del crédito en Colombia ahí tenemos que insistir en seguir reduciéndolo para que alivie la economía y tengamos un proceso de reactivación son las tasas más altas de Latinoamérica desafortunadamente estamos en un entorno electoral cuando hay elecciones hay incertidumbre de los empresarios y de los clientes consumidores sin embargo hoy vengo a ver un vaso medio lleno como Guillermo que me dejó aquí a 200 kilómetros por hora y entonces mayo y junio este bimestre serán buenos en la óptica de la Federación Nacional de Comerciales de Penal con el comercio en el medio colombiano esta feria arranca con pie derecho la actividad económica si te abro el clúster que se beneficia cuatro días extraordinarios producen efecto en toda la economía colombiana generan empleo igualmente mayo es el mes de las madres día de la mamá y eso sí que ayuda definitivamente en la activación económica es el domingo 13 de mayo estamos esperando este mayo que arrancó también se consolide con ese efecto la vida de las madres el ser más querido a nivel universal y donde también ese amor no tiene que ser solo espiritual sino que tiene que manifestarse con activación del comercio y los servicios eso estamos muy esperanzados y también debo referirme al mundial de fútbol con la participación de nuestra selección colombia a partir del 17 de junio que coincide con las elecciones segunda vuelta pues tenemos una celebración bien especial la participación de nuestra selección que es otro dinamizador no solo del ánimo de la buena energía en el pueblo colombiano sino también del tema económico grandes celebraciones como las que vivimos cuando estuvimos en Brasil ocupando el quinto lugar a nivel universal una formidable selección que esperamos supera ese comportamiento revertirán efectos positivos en el incremento de la economía restaurantes zonas rosas supermercados almacenes deportivos confección elementos deportivos el turismo emisivo esto realmente se espera con esta experiencia quiero por Guillermo para terminar darle una felicitación en nombre de todos los grandes del Dios del comercio de la comunidad decirle que usted es un destacado líder y organizador de certámenes feriales de gran categoría internacional que pone muy en alto Medellín y Colombia así que estaremos siempre con fidelidad acompañándole y dándole una gratitud perenne decía la OCE que la gratitud es la memoria del corazón muchas gracias gracias agradecemos a la doctor Soto por su intervención en esta rueda de prensa y ahora cedemos la palabra al doctor Alejandro Malla Martínez que es el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien nos dará a conocer los aportes del gobierno nacional y las condiciones a mejorar en cuanto a seguridad y movilidad de los motociclistas bienvenido doctor Alejandro Malla un saludo muy especial para el doctor Guillermo Pajón director de la feria de las dos ruedas que se celebra hoy en la ciudad de Medellín doctor Sergio Ignacio director de Tenalco Antioquia saludo muy especial para el doctor Mario Ramírez secretario de tránsito de movilidad aquí en la capital de Antioquia y al director del deporte el doctor Hernán Darí pero también quiero saludar especialmente a la prensa nacional internacional a todas las personas que hacen presencia en esta importante media y por supuesto a los distribuidores comercializadores importadores de estos importantes vehículos que se han venido consolidando como un vehículo bastante importante para los colombianos recuerdo cuando el doctor Guillermo me mencionaba esta importante media yo realmente quería asistir acompañarnos a un sector que todos los días tiene mayor importancia en la economía y en la que por supuesto la Agencia Nacional de Seguridad Diaria y el Ministerio de Transporte debemos trabajar de la mano para poder salvar todos los días las vidas de cientos de personas que desafortunadamente presentan lecciones graves o víctimas o víctimas fatales producto de la inconsciencia ciudadana en el momento de conducir un vehículo quiero contarte que yo he sido motero toda la vida la primera moto que tuve fue en tercero de primaria justamente y desde ahí hasta el año del 2016 cuando el presidente me nombra viceministro de transporte vendí la motocicleta porque desafortunadamente no he quedado a tiempo para poder salir pero he recorrido el país todo el país en motocicleta con amigos de manera responsable y afortunadamente no he tenido mayores inconvenientes espero que en tres meses y tres días que termina ya el gobierno del presidente Santos ahorita tengo una miradita a ver que otro moto puedo comprar ahora que nos va a quedar mal tiempo pero realmente digamos que somos amigos de la motocicleta amigos del uso responsable de la motocicleta yo he perdido dos amigos en motocicleta uno de ellos iba a la primera comunión de su hija y desafortunadamente no llegó producto de la responsabilidad de la tractomula porque debemos entender que cuando somos peatones de sus usuarios o cuando somos motociclistas siempre llevamos la peor parte en un sitio entrovial así nosotros no tengamos la responsabilidad y por eso se hace absolutamente importante y fundamental generar esa conciencia que usted mencionaba Guillermo para que las personas que compran su motocicleta y se desplazan diariamente motocicleta por las diferentes vías del país lo hagan con la mayor responsabilidad y a la defensiva siempre pensando que quien va a cometer el error es un actor vial distinto que por supuesto quien lleva la por parte es quien va conduciendo la motocicleta el año el año inmediatamente anterior murieron en Colombia 6479 personas en diferentes siniestros viales el 60% está directamente relacionado al uso de los motocicletas cerca de la mitad un 49% como ustedes lo mencionaban está directamente relacionado al uso de los motocicletas y cerca de un 11% adicional son peatones que son atropellados por motociclistas de ahí la importancia de poder seguir trabajando de la mano como efectivamente ha mostrado por supuesto ustedes todo el interés y hacerlo y fue así como el año pasado por primera vez en 7 años se presenta una reducción importante en los actores diarios motociclistas de las diferentes vías del país superior al 13% es decir que ya estamos salvando vidas aún son muchísimas las que se están perdiendo por eso la importancia de trabajar bajo el enfoque de visión cero que tiene 5 componentes fundamentales tener una infraestructura todos los días mucho más segura una infraestructura perdonadora de vida donde por supuesto se le dé prelación al motociclista se le dé prelación sobre todo al peatón al usuario para que estos actores vulnerables tengan la posibilidad de poder preservar su vida en algún momento donde se presenten siniestros viales que cometen errores conduciendo una motocicleta no nos cueste la vida y por eso ya se necesitan también el segundo pilar fundamental que es el de comportamiento que lo logramos a través de la pedagogía pedagogía en el momento de ustedes vender la motocicleta promoviendo por supuesto el uso responsable de la misma y a través del estado del gobierno nacional de los gobiernos departamentales del gobierno municipal poder realizar pedagogía en las escuelas en los diferentes talleres con los botellos para trabajar comportamientos adecuados a la vía pública que permita por supuesto tener acciones responsables en un espacio público que está compartido por todos un tercer pilar fundamental es el de los vehículos seguros por eso tenemos que seguir avanzando en esas mesas técnicas buscando reglamentación que pueden corporar que estas motocicletas que ingresan al país o se fabrican en Colombia cuenten con mayores condiciones de seguridad como ya se viene notando trabajar en el reglamento técnico de luces trabajar en el reglamento técnico de frenos seguir trabajando en el reglamento técnico de cascos el cual ya está en el ministerio de industria del comercio y turismo para consultas de la organización mundial del comercio para poder firmar ojalá antes de terminar este gobierno la reglamentación de los cascos cascos que protejan la vida de los colombianos que están movilizándose en motocicletas no simplemente que los saquen de un comparendo sino que saquen de su propia vida adicionalmente venimos trabajando frente al final de vehículos seguros en volver mucho más visibles los vehículos que desafortunadamente le están generando lesiones graves a los motociclistas como son las tractomulas a ellos venimos trabajando en mesas en la medida de poder sacar reglamentos técnicos que permitan poder tener que encontramiento que son aquellos utensilios técnicos que permiten que los motociclistas peatones o mis usuarios no queden atapados entre las llantas igualmente trabajar en los enfrentados que todas las tractomulas del país tengan que tener cintas reflectivas para que en la noche se hagan visibles para las motocicletas los usuarios los peatones y todos los que estamos transitando en la vía pública el cuarto pilar que venimos trabajando es el ejercicio del control y la autoridad a nosotros nos preocupa que siete de cada mil municipios de nuestro país no cuenten con control operativo eso quiere decir en otras palabras que no hay un guarda de tránsito vigilando por el cumplimiento del código de tránsito y en ese sentido se van gestando comportamientos inadecuados a los diferentes días por supuesto que requerimos también el concurso de los diferentes alcaldes para que puedan desarrollar los diferentes cuerpos operativos que permita realmente que quien imprinja una norma de tránsito pues sea por supuesto sancionado tal como lo establece la ley con la inmunización del vehículo la cancelación de la licencia de conducción o lo que concierne con respecto al código nacional de tránsito y el quinto pilar es el de la atención de víctimas hemos hecho un esfuerzo muy grande entregándonos recursos muy importantes a los organismos de socorro del país para que puedan desarrollar una mejor metodología una mejor acción frente a los siniestros viales que se presenten a diferentes días del país salvar vidas en esos minutos posteriores cuando se presenta un siniestro y es por eso que en las seis regiones del país donde más se está presentando la siniestralidad tenemos una alianza estratégica con la defensa civil para dotarlo de mejor capacidad mayor volumen de personas de mayor número de voluntarios para que puedan llegar muchísimo más rápido a los lugares donde se presentan los siniestros y por supuesto salvan vidas en la vía el departamento de Andorioquia donde hoy desarrollamos esta feria de las dos ruedas es el departamento que más motocicletas tiene en el país recordemos que en el año 2006 solo en el año 2006 estamos hablando de 11 12 años atrás había en Colombia 2 millones de motocicletas hoy son un poco más de 8 millones de motocicletas es decir que este es un sector que ha venido creciendo exponencialmente se multiplicó por 4 en solo un periodo de 10 años y por supuesto que es muy probable que se siga multiplicando creemos que va a ser así y por eso se hace necesario lo que usted mencionaba Guillermo sobre la necesidad que tenemos de poder mejorar las condiciones de seguridad de control de vigilancia frente a la entrega de la licencia de conducción de los motociclistas el 82% de las personas que están perdiendo la vida son hombres y la mitad tienen entre 18 y 39 años de edad es decir en plena edad productiva y los siniestros más severos se presentan al año al medio de haber obtenido la licencia de conducción y usted lo mencionaba muy bien desafortunadamente hay algunos centros de enseñanza automovilística del país que han venido haciendo la tarea no como lo establece la resolución del ministerio de transporte sino que han venido como usted bien lo mencionaba distribuyendo homicidios los certificados de enseñanza poniendo el peligro no solamente la vida de los aspirantes a obtener esa licencia de conducción sino por supuesto la vida de todos los que estamos transitando por las diferentes vías del país y por eso con el ministerio la agencia nacional de seguridad y la superintendencia de puertos hemos venido a trabajar en algo que ha sido fundamental y a mejorar las condiciones de control para la expedición de estas licencias de conducción y particularmente los centros de enseñanza automovilística y en eso ustedes como sector nos pueden ayudar muchísimo para que en efecto los comportamientos viales y la felicidad de quienes están obteniendo estas licencias de conducción les pueda garantizar una muy buena reacción en el momento de conducir las motocicletas por las diferentes vías del país yo quiero felicitar a usted a la feria de las dos ruedas por supuesto a todos sus colaboradores a su familia por este importante evento que enaltece no solamente a Antioquia a Medellín que recuerdo el año pasado cuando vinimos a este departamento quiero decirle que hicimos un trabajo de la mano no solamente con el alcalde de Medellín con su secretario de movilidad de sus secretarios sino por los diferentes actores viales de la gobernación de Antioquia el departamento de Antioquia era el departamento del país donde más había crecido el número de víctimas fatales por siniestros viales el año inmediatamente anterior gracias al trabajo conjunto hoy el departamento de Antioquia en lo registrado desde el primer trimestre de este año es el departamento que más ha disminuido las víctimas fatales por siniestros viales la ciudad de Medellín y la ciudad capital que más había disminuido en Colombia los siniestros viales por supuesto que aún son muchísimos tenemos que seguir trabajando para que sean cero víctimas por siniestros viales en los diferentes días del país y en eso ustedes juegan un papel fundamental y por eso yo también quiero aprovechar el ejemplo que usted nos presentaba a los influenciadores estos jóvenes muchachos para que nos ayuden el día de hoy durante las áreas de las rodadas también a tener unos mensajes sobre la necesidad de tener comportamientos adecuados y responsabilidad en las diferentes conducciones de las motocicletas de los diferentes días del país el problema de la inseguridad vial no es la motocicleta el problema es como estamos conduciendo la motocicleta o como estamos poniendo en peligro otros actores viales a quienes movilizamos una motocicleta y por eso tenemos que trabajar todos de la mano la inseguridad vial es un tema que le corresponde a todos no solo y exclusivamente el gobierno nacional o el gobierno departamental o local por supuesto que ustedes como distribuidores como importadores como comercializadores nos han brindado el apoyo apoyo que hemos venido recibiendo y que esperamos seguir trabajando de la mano para poder lograr ahorrar algún día ser víctimas por ciencias mundiales en Colombia muchas gracias por la invitación un saludo muy cordial agradecemos al doctor Alejandro Mayas director de la agencia nacional de seguridad bienvenido a Medellín a la que pueda aquí en la feria de las ruedas volverse a montar en una moto ahora el turno es para el doctor Mario Ramírez secretario de movilidad de la ciudad de Medellín quien hablará acerca de la movilidad en la capital andriqueña y los esfuerzos que está realizando la alcaldía para mejorar las condiciones de los motociclistas en la ciudad de Medellín muy buenos días Guillermo nuevamente felicitaciones el 11 de abril en el escenario el country te felicité pero hoy puedo ver unos pabellones llenos que sabíamos que así sea y esto va a seguir creciendo día a día Alejandro muchas gracias por siempre estar en Medellín preocupado por el tema de la seguridad vial no solo Medellín y Antioquia ese compromiso que adquirió con Guillermo que en su momento también en el afín lo ratificamos lo hemos cumplido Sergio Ignacio que casi nunca deja nada de que hablar pero hoy tocaste el tema de la industria y yo creo que muy positivo y esta buena noticia que seguramente nos va a dar el día de hoy también nos va a favorecer lo que tiene que ver para la ciudad lo que es la accidentalidad disminuir porque vamos a tener unos espacios más adecuados a la prensa normalmente siempre interesadas en todos los temas de movilidad yo celebro que estén también de hoy de manera internacional proyectando lo que es la industria y la seguridad vial en la ciudad de Medellín hacia el mundo y hacia Sudamérica concretamente María Fernanda gracias por estar siempre para ese intento de lo que tiene que ver con temas de la alcaldía un saludo de parte de la administración nosotros siempre queremos participar en esto como lo decía también a Guillermo como administración preocupada por la seguridad vial y el 11 de abril cuando me invitaron al foro me invitaron a hablar de accidentalidad y yo quiero voltear el discurso nosotros en la alcaldía de Medellín estamos con ciudadanos como vos en Medellín circulan cerca de 750 mil motos en el área metropolitana que semanalmente son millones de viajes por estas personas que estamos incluidos en ellos movilizándonos de una manera responsable millones de viajes se hacen a la semana en moto de manera que más del 99.9 no sé cuántos nos acercamos de esos viajes son exitosos entonces somos ciudadanos como vos esta industria tiene que ir creciendo todos los días para la muestra entiendo que el 57% según algunas encuestas de las motos en la ciudad de Medellín son para su medio de trabajo son su sustento el de él y su familia haciendo una movilidad en la ciudad mucho más sano permitiendo más fácil el estacionamiento tenemos también la mujer participando de esto cada día más uno puede ver de una manera segura todas con su casco con su salejo en la noche con las luces encendidas participando cada día más felicitaciones de verdad las estadísticas de accidentalidad también ellas son las que están poniendo la cara positiva solo el 8% de las víctimas fatales son el resto lo estamos poniendo los hombres una industria que crece también cada día en los estratos 1, 2 y 3 la tenencia de motocicletas crece y acá estamos en la medida de las dos ruedas la de la bicicleta también esta administración también ha abierto esa oportunidad a una movilidad sostenible y segura a través de ese otro medio de transporte que son las bicicletas eléctricas bicicletas convencionales incluso con el control en estos espacios para tener una movilidad más segura por parte de nuestro cuerpo agente de tránsito de bicicleta que tenemos 20 agentes de tránsito todos los días circulando las ciclorrutas para poderlas más seguras esta industria crece y espero que crezca cada día más yo siempre le he dicho que no podemos estigmatizar por la accidentalidad las motos vuelven ciudadanos como vos esos viajes positivos que hacemos ese desplazamiento seguro esa diversión por parte de los deportes a motor que nos da la adrenalina y que también nos facilitan esos espacios o esos espacimientos para que no lo tengamos que hacer en la vida común acá no es solo la moto sino toda la industria que está alrededor de la misma empresarios que toman la decisión de comercializar productos o accesorios para la moto como son las barreras o otros elementos de seguridad los cascos los chalecos chalecas de chaquetas especializadas porque acá muchas veces vemos a otros andando en no sé en chanclas donde pronto en Medellín no se ve tanto pero doctor Alejandro debe tener bastantes ejemplos a nivel nacional pero en Medellín cada día vemos más la persona con sus chaquetas esta industria también de la seguridad donde vemos una cantidad de vigilantes desplazándose en moto todos con sus rodilleras pecheras cada día vamos tomando más conciencia en Medellín que tenemos que desplazarnos de una manera segura y sostenible la movilidad eléctrica va entrando cada día más en la ciudad cuando hacemos los controles también en la vía pública en las motos estas están pasando los controles de de licencia de conducción aunque sabemos que muchos no hicieron el curso en su momento pues también tenemos que celebrar y aplaudir las personas que están haciendo las cosas de manera adecuada ustedes no saben cuántas llamadas recibe uno como subsecretario ¿cómo hago para renovar el pase? ¿en qué escuela es la mejor? ya no es eso de cómo lo hacemos por detrás como en algunos casos entonces celebremos de verdad esos buenos comportamientos y yo acude con unas palabras de Guillermo que decía cuántos trenes cuántas motos cuántos taxis desde Japón barcos venían haciendo hay un efecto que se llama el efecto mariposa que es una letaza una mariposa en la Patagonia puede generar un huracán en el norte del continente pues nosotros los invitamos de verdad desde la ciudad de Medellín a que en ese letazo que estamos dando por la seguridad mundial y por la industria de la moto repercute a nivel mundial muchas gracias gracias agradecimos al doctor Mario Ramírez de la Secretaría de Movilidad de Medellín y ahora damos paso al doctor Hernán Darío Alejario que nos compartirá la importancia que representa esta feria para el deporte de los juegas en nuestra ciudad bienvenido muy buenos días para todos me tocó cerrar a mí a Guillermo Alejandro a Mario a Sergio en la mesa principal un saludo muy especial a los medios de comunicación tanto regionales nacionales como internacionales también a los internacionales sobre todo darles la bienvenida a esta ciudad tan maravillosa que es la ciudad de Medellín saludar a todos los empresarios que nos acompañan en la mañana de hoy igualmente a los entusiastas y a aquellas personas que son o que les gusta la actividad tanto de la motocicleta como de la bicicleta también saludarlos de una manera muy especial mis las personas que estuvieron antes hablando estaban hablando de que yo iba a dar una noticia aquí una premisa muy importante esperemos que si lo sea pero básicamente yo quiero hablar de tres cositas la primera es Guillermo felicitarlo a usted de verdad que yo he estado en una o dos ferias internacionales por fuera del país de motociclismo de motociclismo o de motos y uno al entrar en este pabellón y entrar acá en Plaza Mayor de verdad que uno ve que es una feria que tiene todo el corte internacional y de verdad que ahí se ve el amor que usted le mete a esta feria eso hace resaltar la ciudad es una actividad de ciudad y me parece que usted se merece todas las felicitaciones y se las manda el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez en segundo lugar yo quiero hablarles de dos proyectos dos proyectos que el gobernador de Antioquia se propuso realizar en su primero programa de gobierno y ahora en su plan de desarrollo son dos proyectos que son muy acordes con esta feria son dos proyectos que nos dio la responsabilidad a Indeportes Antioquia de realizarlos y a pesar de muchas dificultades hemos venido ya logrando salir adelante con ambos proyectos el primero que les quiero contar que me parece un proyecto muy bonito es el de conectar dos o más municipios a través de ciclorrutas el gobernador se propuso construir más de 100 kilómetros de ciclorrutas para que la gente pueda no solamente ir caminando sino que también pueda ir en bicicleta de un municipio a otro ahí darle las gracias Alejandro al gobierno nacional porque nos ha facilitado al presidente Juan Manuel Santos que nos ha facilitado todos los medios y todas las formas para hacer posible estas ciclorrutas ellos son dueños de muchas fajas porque paralelo a las vías que han venido construyendo en Antioquia tienen muchas fajas o muchas vías que construyeron en periodos anteriores como la que llega al aeropuerto entre Guarne y el Mollano Grande porque por ahí va una ciclorruta la mayoría de los predios son del gobierno nacional y ya el gobierno nacional nos está entregando esos predios para construir nuestra ciclorruta una de las que estamos haciendo que conecta a Guarne con Río Negro ahí vamos a hacer una ciclorruta de más de 24 kilómetros entonces darle las gracias al gobierno nacional porque además nos está dando los permisos con las concesionarias que están en estas vías para poder hacer las mismas entonces estamos haciendo en Río Negro estos 24 kilómetros estamos haciendo en el occidente de Antioquia y yo en este momento 10 kilómetros entre puente y puente en Santa Fe y Antioquia estamos igualmente junto con el área metropolitana haciendo 40 kilómetros al norte del Valle de Aburrán donde ahí también la alcaldía de Benjin tiene una digamos un aporte muy importante a través del área metropolitana estamos haciendo igualmente en el Urabá antioqueño vamos a conectar desde Chigorodo hasta Turbo y ahorita estamos trabajando las cabeceras de Chigorodo perdón de Carepa y de Apartador y próximamente con los recursos Tizagén vamos a iniciar la construcción o la conexión Chigorodo-Carepa vamos a ir del puente de Occidente hasta Zopetran y vamos a hacer la conexión por Pantanillo entre el retiro la ceja y llegar al Mollano Grande para ir conformando todo un circuito también en Río Negro agradecer al alcalde de Benjin igualmente porque dentro de su plan de desarrollo ya lo está haciendo va a construir 80 kilómetros también de ciclorrutas Sergio ¿usted se acuerda por allá cuando entre los dos luchamos la cicloruta para hacer lo que hoy en día es que muchos nos criticaron pero logramos convivir el tema de digamos de partes y de ventas con el tema de ciclorrutas y yo creo que no nos fue tan mal no fue bien ¿sí o no? no fue bien muy bien ese es digamos uno de los proyectos me parece un proyecto maravilloso y creo que vamos a lograr construir estas ciclorrutas porque ya iniciamos con la construcción de más o menos 37 kilómetros y el segundo proyecto que les quiero hablar es que ustedes saben que el gobernador rojo alcalde hace más hace casi 20 años él ha venido con el propósito de construir un autódromo para el departamento de Antioquia él se propuso ahorita en su plan de gobierno hacer ese autódromo y hoy les queremos decir a todos ustedes que ese autódromo va a ser una realidad nosotros nosotros vamos a construir una pista muy cercana acá al municipio de Medellín va a ser en Bello más o menos a unos 30 20 30 minutos de acá vamos a construir una pista de aproximadamente 2.800 metros queremos queremos que esa pista inicialmente sirva para competencias internacionales en fórmula 4 y fórmula E y a futuro porque los países somos así y pensamos de esa manera va a haber un desarrollo vial que lo está haciendo la alcaldía de Medellín con el área metropolitana en la gobernación de Antioquia de construir la vía nororiental que llegue a la doble calzada de Yohatillo y ahí va a haber una recta que la podemos conectar a esta pista y nos va a quedar un circuito de más de 4.000 metros que los que saben de automovilismo y de motociclismo nos va a servir para fórmula 1 entonces en esta pista va a ser una pista multipropósito donde no solo va a haber automovilismo sino que también va a haber para motociclismo con Sandra que ya la yo veo un poquito pero por ahí medio veo las caras de lejos por ahí he visto a Sandra acá entre ustedes la presidenta de la liga de ciclismo ella sabe que ahí de los de motociclismo ella sabe que ahí va a haber una pista y podemos traer también carreras internacionales de motociclismo y hay muchos muchachos de los que son motociclistas de la ciudad como Tomás Puerta que nos están ayudando a construir al menos ahorita en los diseños como vamos ya hoy estamos haciendo los diseños de esa pista ya hoy ese norte es de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia la alcaldía de Medellín nos autorizó a hacer los estudios y diseños de la pista a la alcaldía también hay que agradecer lastimosamente la alcaldía por estar dentro de su territorio no podía digamos participar en la construcción de la misma pero el alcalde facilitó a través del consejo de la ciudad que la parte del municipio se le cediera al área metropolitana y así poder construir no solamente la pista sino un gran parque ambiental alrededor de la pista ya lo estamos diseñando me hubiera gustado traerlo en la foto pero yo esa premisa si se la voy a dejar mejor al gobernador porque si no me echan yo aquí dando la que debería estar haciendo dando entonces ya llevamos un mes y medio de diseños creemos que en octubre ya vamos a tener los diseños de la pista va a ser financiada por el departamento de Antioquia esperamos en diciembre ya tener constructor y en diciembre de 2019 estar reentregando la pista a todos los antioqueños Sergio Guillermo Alejandro Mario todos ustedes que son fanáticos de las motos saben que en Colombia hay muy poquitas pistas y que cuando se hacen competencias en las pocas pistas que hay en Colombia que sin mucho habrá una o dos el 70% de las personas que participan son antioqueños entonces que mejor regalo de estas administraciones que entregarle a todos los antioqueños una pista para su disfrute y para terminar la pista Sergio Guillermo Mario va a tener una recta de un cuarto de milla para que nuestros jóvenes que tanto les gusta hacer piques por ahí en las palmas y en muchas partes vayan y los hagan allá de una forma legal no sé a ustedes van a preguntar y la pista no va a tener costo usarla sí pero va a haber unas horas vayan unas horas vayan donde los muchachos en su pulsa o en sus motos de baja de baja gama vayan y hagan sus piques allá entonces ese es nuestro propósito ya estamos trabajando en eso y ya se lo pueden contar porque a la gente porque ya es un compromiso y ya es una realidad entonces muchísimas gracias y Guillermo de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de poderle contar esto a todos los amigos del T-Motos al doctor Hernán Darío de Jaime de Deportes Antioquia gracias por esta intervención y estas excelentes noticias y pues ahora vamos a terminar entonces con las intervenciones de la mesa principal pero antes de que no recordarles que ahora la feria de las dos ruedas me ha mantenido siempre entre sus principales objetivos tratar por el beneficio de la industria es por eso que la campaña no ha comprobado planteada para este año que tiene que dar conciencia frente a las consecuencias que genera comprar partes robadas de votos y cómo se alimenta la cadena delictiva siendo la compra de partes robadas la principal razón de ser el robo de votos y clientes aumentando la inseguridad y atentando contra la integridad física y también de la seguridad de la noche ahora invitamos a todos los miembros de la mesa principal para el acto simbólico de la inauguración oficial de la feria de las dos ruedas dos mil dieciocho invitamos al doctor de Jaime Javier de la Fajor que va a generar entonces en esta inauguración también a todos los elementos de comunicación para conocer que no pueden hacer las inauguraciones bueno las inauguraciones a veces son lentas complicadas mucho discurso donde dice quien sigue faltan cuatro pues a mi me ha tocado pero si no contamos si no contamos lo que está sucediendo lo que está sucediendo cuando nos vamos nos vamos vacíos de una rueda de prensa entonces invito a la mesa principal a que nos pongamos la gorra porque vamos a entrar en guerra ya guerra ya a las dos ruedas este salón que ustedes ven con todo este montaje es una película y la película es que una vez termine este espacio vamos a entrar al salón de la innovación entonces estamos preparados y que es el salón de la innovación vamos a mostrar todas las novedades entonces bueno estamos preparados luces, sonido quiero que María Fernanda por favor me acompañas Caleano me lo necesito una gorra para María Fernanda Sergio dice que nos registra bien con gorra bueno yo quiero que sea la alcaldía de Medellín bendito entre todos los dos hombres que María Fernanda me acompaña a hacer la apertura oficial de la feria de las dos ruedas bueno acaban de aperturar la feria dos ruedas aquí en Colombia entonces queremos agradecerles la presencia de verdad por ustedes ahorita en mi inicio el salón de la innovación mucha nos esperamos en la feria de las torredas en la versión 2018. Un abrazo. En la Feria Internacional, que es la Feria 2 Juevas, en Medellín, Colombia. Gran cantidad de periodistas nacionales y internacionales presentes aquí el día de hoy. Mi revista Mototec va a llevarles nada y bastante de lo que sucede aquí en la Feria 2 Juevas. Así que estén atentos a nuestros siguientes trajes. Soy Susy Ocenta y es la revista Mototec.